Dígale a Don Giuseppe que los del Vecchio no tenemos ningún precio. Y finalmente, un día conozco a tu papá. ¿Quién es la señorita? Gina Colombo. ¿Raro tu papá? Ah, ¿viste? No es la sangre italiana, somos así. En el fondo es un amor. Vos respondés por ella. Mi amor, algo raro pasa. Te voy a arrancar los ojos como dos aceitunas. Espero que los muchachos no se pongan tan bien. ¡Toma! ¡Toma! No es lo que vos pensás. Estaban actuando que torturaban a un hombre, Miguel. Sí, es lo que vos pensás, pero dejame que te explique. No me expliques nada. Con la ayuda de Salvador, como con Sileni, Carola y los empleados, le hacemos creer a mi papá que es un capo de la mafia. ¡Tu papá mata gente! ¡No! ¡Mi papá no mata gente! ¡El que mata soy yo! ¡Vos estás loco si creés que yo me voy a meter en algo así! Vos tenés un mejor manejo en esta situación. ¡Sos psicóloga! ¿Vos trajiste acá para que yo fuese de terapeuta? ¡Ay! ¿Cómo fue el arreglo? ¿Entendés que vino la mafia? ¿Vamos qué decís acá? Se van a dar cuenta y nos van a matar. ¡Avante! No sé cuál de los dos tiene más problemas. Ese maldito anillo. ¿Cómo costó, eh? No. 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 No.